¡Suscríbete al canal! ¿Estás drogada? Aquí pone que es pelirrojo con pecas. Presiento que usted y CRM1014 harán unos bebés preciosos. No tiene que andar así. Nunca se sabe. El tipo ideal puede estar a la vuelta de la esquina. ¡Taxi! ¡Oh! Perdón, no te he visto. Sí que te has visto. ¿Volverás a verle? Creo que sí. Pero ¿y si estoy embarazada? ¿Llegas pronto? Tarda un minuto. Bueno, en realidad, tres o cuatro. ¡Enhorabuena! ¡Es la releche! Cuando estás embarazada, tienes el triple de flujo sanguíneo en la vagina. Por eso yo tuve un orgasmo sentada en un autobús. Ya te has... Hay algo que tengo que decirte. Yo también debo decirte algo. Tú primero. Te quiero. No es la respuesta que esperaba. Estoy embarazada. No puede ocurrir tan rápido. Fue antes de conocerte. ¡Uh! No tenías ni idea, ¿eh? Creí que íbamos a salir durante un año o dos y después nos casaríamos y luego tendríamos hijos. ¿Estás muy seguro de que quieres hacerlo? Sí, estoy muy seguro. Ahora voy a hacer un ultrasonido. Creí que iba a meter esa cosa enorme. Relájese. Eso es normal, colega. Añoro mi antiguo culito. Mira, no es exactamente igual, pero se aguanta. Un culito precioso. Es más de lo que esperabas. Es más de lo que yo esperaba. ¡Au! ¿Qué es eso? El plan B. El nuestro no será así. ¡Dios mío! Para empezar, tú te depilas. ¡Oh! ¡Oh!